Ya seguimos trabajando en vivo desde 9 de julio, pericia clave. Si da positivo, yo diría estamos a un paso de caso cerrado, ¿no? Porque prueba positiva en la camioneta, prueba positiva en el 4K, falta saber el lugar donde habría estado alojado el OAN. Si es que las pruebas no fueron plantadas, ¿no? Porque la exfuncionaria dice, esto es una cama, yo y mi marido somos dos perejiles y de ninguna manera trasladamos al OAN. De hecho no lo conocíamos, lo conocimos el día de este encuentro donde conocimos a todas las otras personas. ¡Qué casualidad! ¿Sabes qué es lo que no tienen? La verdad que uno lo relata y dice... Eso no tienen. Es todo demasiado obvio, ¿no? A ver, nos vamos con Marcelo Hansen. Hanson, yo cometí un error, dije que Hanson era abogado de la exfuncionaria y de su marido, el ex prefecto, y no, es abogado de Millapi y Fierrito Ramírez, los dos amigos del tío, de Benítez, del tío de OAN que estaban ese día en el almuerzo y de hecho Millapi, esta mujer que hizo los primeros pasos del recorrido, del supuesto recorrido de OAN hacia el Naranjal y lo que ella dijo es, bueno, en un momento nosotros recibimos un llamado, él, refiriéndose al tío de OAN, a Benítez, aprovechó esa distracción para llevárselo. Dijo, se lo llevaron, lo dijo ante la justicia, así lo reconstruyó el doctor Hanson. ¿Cómo le va, doctor Hanson? Los saluda Diego Esteves, Estanahuel Suárez y Gabriela Mandato. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que le dijo su cliente y qué es lo que relató ante la justicia durante dos horas y media? Ya se me cruzan los días, entiendo que esto fue ayer, en horas del mediodía, y que precipitó todo, porque a partir de que habló su clienta, bueno, entró la justicia federal, cambió la carátula, ¿no?, a trata de personas y realmente fue un testimonio esclarecedor. No, bueno, vamos por partes, creo que usted debe tener mejor información que yo, pero no hay cambio de carátula, no hay intervención directa de la justicia federal, esto quiere decir que procesalmente lo que debería ocurrir es que un juez federal se arrogue la causa y se la pida al juez provincial, y si el juez provincial acepta, se remitiría la investigación a la justicia federal. Si hay algún conflicto, eso debe ser resuelto, cuando hay un conflicto entre nación y provincia, la competencia por la Corte Suprema. Ah, o sea que, porque la verdad que uno vio a las fuerzas federales hoy, vio a prefectura, ¿no? Bueno, no intervino la procedencia. Pero es común, es común que la justicia de la correntina, como expliqué ayer a los medios, carece por ahí de instrumentos tecnológicos suficientes para poder investigar sobre todo lo que es tecnología, levantamiento de rastros y rastrillaje, y que pida colaboración a las distintas fuerzas nacionales. Eso no quiere decir que la investigación esté en manos de la justicia federal. Doctor, doctor... Ha ocurrido en todo el país, prácticamente, que la policía federal constantemente colabora con las policías provinciales en todo lo que sea tecnología, bioseguridad, más que nada en lo que es seguridad informática y demás, que las provincias, lamentablemente, contamos con por ahí... Doctor, buenas tardes, Nahuel los saluda. Hola, buenas tardes. Bien, la policía federal no colabora, sino que es a pedido de un magistrado, porque no es que colabora de onda, hay un magistrado que lo pide, no es que colabora, lo piden. Sí, bueno, obviamente, cualquier colaboración va a ser solicitada. Claro. Yo no lo estoy escuchando bien. Le hago una consulta, ¿usted cree que esta investigación debe pasar rápidamente a la Protex y que el fuero federal se haga cargo? No lo escuché. ¿Usted piensa que debe intervenir la Protex de forma inmediata y que el fuero federal se haga cargo de esta causa? Por el alineamiento que está tomando la investigación, creería que por lo menos debería plantearse la cuestión de competencia y para definir sobre todo la situación de nuestros defendidos. Yo soy abogado defensor del matrimonio del señor Ramírez y Miyaki. Creo que habían dicho mal al principio. Sí. Sin perjuicio de eso, yo debo aclarar que los abogados con el nuevo código procesal de la provincia, que es el sistema acusatorio que impera, los abogados tenemos facultades para hacer entrevistas, pruebas de cargo y de descargo sin necesidad de pasar por los tribunales y obviamente después tendremos que, si vamos a usar esas pruebas, aportarlas a la fiscalía. Si está todavía en etapa de investigación o eventualmente en el juicio. ¿Qué pasó para sus clientes, doctor? Y para usted, ¿qué hipótesis sostienen? No, ellos no tienen idea más que lo que han contado en sus declaraciones y les aclaro también, no para corregir lo de maestro Ciruela, sino para decirles que no existe más la indagatoria, como la llaman, sino que ahora el fiscal, si cree que hay un delito, debe formalizar esa imputación diciéndole de qué delito se trata, qué pruebas tiene y los derechos que tiene el imputado. Y eso es de abstenerse y también las medidas de coerción o las reglas de conducta que le impone. En este caso ha pedido la prisión preventiva. Sí. Ahora, doctor... Dicho esto, lo que no saben mis dos defendidos es qué pasó con Loan y explicaron perfectamente el momento en que se les pierde de vista a Loan y no es que estaban a dos, tres metros cuando ellos advierten que no estaban a Loan con ellos. Lo advierte mi cliente, la señora Mónica, a doscientos, trescientos metros de regresar de El Laranjal. Doctor... Ahí ellos que le avisan, le avisan al tío, el tío viene hasta ahí y se regresa hacia El Laranjal y ella ya no lo ve más. No lo ve más hasta que después lo encuentran en la comisaría. Doctor, sí, yo le digo que hay una hipótesis, una fuente que está diciendo que su pareja, digamos, de defendidos para usted... No lo estoy escuchando bien, así que no sé si voy a poder responderle todo lo que me preguntan. Será más corta la pregunta, Gaby, así. Bueno, ¿qué me dice? Hay mucha gente que dice que pueden llegar a ser cómplices junto con la funcionaria. Bueno, sí, está bien. Las conjeturas que haga la gente yo no las voy a responder. Le pido mil disculpas porque me pasaría una tarde contestando y bueno, pueden sacar todas las conjeturas que quieran. Puede decirme que no, puede decirme que no los conoce, puede decirme varias cosas como para dar luz al... No me entendí nada, no me entendí nada. Que puede decirme... Corto, Gaby, porque hay un filéctrico. Que puede... Un minuto. Que puede decirme... No sé si se acuerda la cucaracha. Que puede decirme que no los conoce, que nunca los vio en su vida o que sí los vio, pero que no tenían relación, como para dar luz al tema. ¿Me comprende, doctor? No, porque no sé a qué se está refiriendo. No, le dije claro a lo que me estoy refiriendo, doctor. Ayer usted también se ofendió con los medios. No se ofenda. Nosotros tenemos que preguntarle nada más. Lo único que le digo es... Bueno, pero pregunte clarito. Pregunte claro y se lo voy a responder. Es muy clara la pregunta. ¿A quién se refiere, si conocía o no? ¿Son cómplices sí o no? Es clara la pregunta. ¿Junto con la funcionaria? ¿Son cómplices? No son cómplices de nada. Primero y principal, ellos se declaran inocentes y no son cómplices de nada. Doctor, luego... No sé a qué se está refiriendo usted, pero si me aclaran, les respondo concretamente. A eso, si son cómplices junto con la funcionaria. Si se conocían... Primero si se conocían, porque se está hablando que se conocían entre los cuatro. Doctor, ayer aclaré y reitero... Reitera, por favor, es otro programa, cuénteme. Ellos se sorprendieron, tanto Mónica como su esposo, Daniel, porque no sabían que estaban invitados a esta gente. Sí sabían porque es un pueblo de 4.000 habitantes. Se conocen todos. Exacto. Doctor, le hago una consulta, es muy directa y clara. A tener relación, hay un trecho bastante largo. Mi pregunta es directa y clara. Obviamente que si yo le pregunto a cualquier persona del 9 de julio, ¿sabe quién es el intendente? Ahora, eso no significa que sea amigo del intendente. Sin duda. Doctor, le hago una consulta. Específicamente, la funcionaria, al ser funcionaria, el 9 de julio, es lógico que la van a conocer. Sí se sorprendieron porque la señora que los invitó, la señora que los invitó, y ellos habían ido varias veces a la casa, siempre eran pocas personas. Y acá le llamó la atención que era algo más grande. Había más personas. Ustedes vieron la foto. No es una casa, como para decir, tan acostumbrado a invitar a mucha gente, eso es una casa muy precaria. Doctor, ¿me escucha? Muy precaria. ¿Me escucha? Sí. Mis preguntas son muy claras y muy precisas. Sí. ¿Usted es conocido del comisario detenido? Sí. ¿Es conocido? No, lo conozco. Sí o no. Porque estoy en Curuzucuatiá. Está bien, yo desconozco. Yo soy de Curuzucuatiá. No, no, no conozco. La verdad que no conozco. Yo no conozco la profesión hace 30 años. Está bien, no conozco la provincia y por eso le consulto. Segundo, ¿su defendida es enfermera? ¿Cómo? ¿Su defendida es enfermera? Ella tiene una carrera universitaria, sí. De enfermería. ¿Cómo? De enfermería. No, no, no sé si es enfermería exactamente, porque yo el certificado ese se lo pedí ahora a mi socio, porque le explico cómo es la defensa. Yo vivo en Curuzucuatiá, a 200 kilómetros de Goya. Prácticamente la única diligencia que tuve y que estuve fue el día de ayer sábado. La otra diligencia participó mi socio, que es el doctor Monti, en la ciudad de Goya. Siempre hemos trabajado de esta forma con el doctor Monti. Y hay cuestiones menores que uno no las tiene hasta el momento que las necesita. Ahora sí debemos juntar varias documentaciones que necesitamos para un pedido que vamos a hacer respecto de nuestra defendida. Doctor, perdón porque hay un montón de abogados, renuncian, toman la defensa. O sea, ¿su socio es abogado de Caillaba, de la exfuncionaria, o yo estoy equivocado? No, 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 no. Le vuelvo a repetir, no sé cuál es la información que manejan, no sé cuál es la información que ustedes manejan, pero los abogados tenemos la facultad de consultar y entrevistar a cualquiera. Ahora, y nosotros venimos diciendo desde el día martes de la semana pasada con mi socio, el doctor Monti, que este matrimonio tenía que sí o sí ir a declarar. Así como también tiene que ir a declarar la señora de... ...y para el acusado Antonio. Porque no puedo yo decirle a ustedes lo que hay en la causa, porque violaría el secreto, y estaría adelantando a posibles imputados la estrategia defensiva. No puedo decirlo, pero hay elementos que sí o sí indican que ellos deben declarar. Así como también debe declarar la abuela, y así como también debe declarar muy ampliamente el padre. Ah, esa versión es coincidente con la que me llegó recién, que se está apuntando, investigando... Es eso, claro. ...a la abuela y al padre. ¿Usted lo confirma? ¿Cómo? ¿Usted confirma la versión de que la justicia está investigando a la abuela y al padre? La justicia está investigando a todo el mundo porque no descarta ninguna hipótesis. Investiga todas las líneas. Sin duda. Doctor Hanson, vamos a volver con usted. Me tengo que ir a un corte de forma inmediata y en un ratito volvemos. Lo volvemos a reconectar y si no lo dejamos por el otro día. Eso es lo que voy a hacer. Si me pueden mejorar el audio porque me cuesta mucho escucharlo. Es lo que voy a hacer. Muchas gracias, doctor. Ya venimos. Dame un minutito y volvemos.